¡Eres una inútil! ¡Las mujeres no son para el trabajo de albañilería! Le gritaba el maestro de obras a Fernanda, una mujer que había llegado a la construcción porque necesitaba el trabajo. Sin embargo, el hombre holgazán por su machismo la menospreciaba, hasta que hizo que el ingeniero la despidiera. Aún así, después salió a la luz quién era realmente aquella mujer. Y el hombre supo que había cometido el peor error de su vida. Ramiro era un joven ingeniero que venía de una familia bastante pobre. Y con mucho esfuerzo había estudiado para convertirse en un profesional, por lo que era muy considerado con los trabajadores. Su carrera la estudió gracias a una beca que obtuvo en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se destacó por sus excelentes calificaciones. Y sobre todo por la calidad e innovación en los proyectos que presentaba en cada feria científica que se realizaba. Por todos esos antecedentes de excelencia, se dio a conocer con diferentes empresarios del rubro de la construcción que asistían a dichas ferias. Y fueron varios los que se disputaban la contratación del muchacho. Quien finalmente eligió quedarse en la compañía de don Alfredo Cisneros, que era la de mayor renombre y trayectoria. Don Alfredo estaba contento con aquella adquisición. Y de inmediato lo puso al frente de uno de los proyectos más emblemáticos del momento. La construcción de 300 casas de habitación que el gobierno entregaría a igual cantidad de familias que habían perdido todo durante un desastre natural. El proyecto ya había concluido su primera etapa, pero el ingeniero que estuvo a cargo tuvo inconvenientes con los trabajadores y no habían podido cumplir en tiempo y forma. Por lo que Ramiro tenía un reto mayúsculo, y así se lo planteó a los albañiles, y sobre todo al maestro de obras que era quien estaba más de cerca con los obreros. Anselmo, el encargado de la construcción, tenía años trabajando para aquella compañía, y a decir verdad era un empleado sobrevalorado, que sabía mercadearse muy bien. El hombre tenía mucha experiencia, pero eso lo llevó a inflar su ego y se sentía superior a los demás trabajadores. Si alguno de los obreros le caía mal o desobedecía sus órdenes, el hombre simplemente lo ponía en mal con el ingeniero, diciéndole que eran malos trabajadores y de esa forma provocaba que los despidieran, y él llevaba a sus amigos al proyecto. Por su parte, Rosendo era un joven trabajador que vivía con sus ancianos padres, porque sus hermanos habían tomado cada cual su camino y se olvidaron de sus progenitores. El señor estaba en silla de ruedas porque había caído de un andamio, mientras la señora sufría artritis y ya no podía hacer pan para subsistir. El muchacho apenas tenía 15 años cuando empezó a trabajar en la empresa constructora, en la que su padre se había accidentado. Anselmo no le cayó bien la noticia de que contrataron al muchacho, pues aseguraba que era un inexperto y que solo se convertiría en una carga y en un atraso. Pero en realidad, a pesar de su corta edad, Rosendo sabía mucho de construcción, pues siempre ayudaba a su padre y aprendía de él. El joven ingeniero decidió darle una oportunidad al muchacho, y el maestro de obras estaba furioso, porque él quería que contrataran al hijo de un amigo. Desde el primer día le asignó las tareas más pesadas a Rosendo. Solo le daba 20 minutos para que comiera, y luego lo obligaba a empezar sus labores, mientras él jugaba cartas con sus otros amigos. Una tarde, mientras jugaba su partida de cartas tradicional, escuchó que llegaba el ingeniero, y escondieron la baraja. El hombre le quitó a Rosendo la cuchara de la mezcla, para fingir que era él quien estaba trabajando. El ingeniero llegó acompañado de Fernanda, una chica que iba con ropa de trabajo. A Anselmo le molestó la presencia de la chica y preguntó qué hacía allí. Ella será la nueva trabajadora, dijo el ingeniero. Anselmo no protestó en el momento, pero estaba dispuesto a hacerle la vida imposible a la muchacha. En cuanto el ingeniero dio la vuelta, la puso a carrear mezcla, y a la joven se le dificultaba empujar la pesada carretilla. Pero no se quejaba, y lo hacía porque aseguraba que tenía necesidad. Fernanda y Rosendo eran los únicos que trabajaban fuertemente. Él le ayudaba para que no tuviera que hacer cosas muy pesadas, y también cumplía con su tarea. A Anselmo no le parecía que los jóvenes trabajadores hicieran amistad, pues consideraba que aquello los atrasaba, y debían cumplir con la entrega el día que habían acordado. Sin embargo, ni él ni sus amigos apoyaban a los muchachos. Rosendo se molestó al ver que Anselmo se encargaba de hacerle la vida imposible a la muchacha, pues al día siguiente fingió que estaba disolviendo una mezcla de cemento, y la remojó con la manguera. Él y sus dos amigos se iban al suelo de la risa, burlándose de la pobre Fernanda, y ni siquiera le dio permiso para que fuera a su casa a cambiarse, por lo que unas horas después, la chica presentó un fuerte resfriado. Al día siguiente la muchacha no llegó porque estaba enferma, y Anselmo aprovechó aquella ocasión para decirle al ingeniero que la chica apenas estaba empezando a trabajar y ya faltaba. El ingeniero guardó silencio, y le dijo que iba a tomar cartas en el asunto, porque así no le era rentable a la empresa una trabajadora que dejara la jornada a la mitad del día. Cuando la muchacha regresó, el hombre empezó a tratarla mucho peor, y dijo que era una ilusa pensando que siendo mujer iba a poder igualar al hombre en el trabajo de albañilería. Esa tarde, cuando el ingeniero llegó, Anselmo se encargó de decirle que la chica no le funcionaba en el trabajo, que tenía que estarle explicando todo y que se rehusaba a seguir órdenes. También la acusó de echar a perder cemento, porque no podía hacer las mezclas. El ingeniero estaba molesto y llamó a Fernanda. Le pidió que se marchara del lugar. Ella solo le dijo que se acordara que necesitaba el trabajo, pero el hombre no le respondió. La chica se perdió por la polvorienta calle, mientras Anselmo se moría de la risa al ver que había logrado su cometido. Al día siguiente, el ingeniero llegó a dejar unos materiales y encontró a Anselmo y a sus amigos dormidos, mientras Rosendo daba fino a las paredes. El hombre no había llegado solo, sino que lo acompañaba una hermosa mujer a quien presentó como su esposa. Resultó ser Fernanda, quien solo se había disfrazado de obrera para comprobar que Anselmo trataba mal al personal y era un holgazán. El maestro de obras palideció al reconocer a la mujer y el ingeniero le pidió que él y sus amigos se fueran de inmediato y que pasaran por su indemnización, pues él no podía trabajar con personas que además de holgazanas disfrutaban de hacer daño a los demás y se aprovechaban de sus compañeros de trabajo. Anselmo dejó a un lado su orgullo y empezó a suplicar una nueva oportunidad, pero no se la dieron. Además, a Rosendo lo ascendieron como maestro de obras y le aumentaron su salario. El hombre que se creía casi dueño de aquel proyecto terminó despedido y aprendió que todo el mal que hacemos siempre se nos devuelve. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Nos gustaría saber tu opinión al respecto. Déjanos tu comentario para que todos podamos leerlo y recuerda que tienes una cita con nosotros en nuestro próximo video.